Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvidéis suscribiros a nuestro canal y activar las notificaciones para ser los primeros en enteraros de los nuevos vídeos. Queridos seguidores, no olvidéis activar las notificaciones si queréis recibir más información sobre vuestros famosos favoritos. Mira nuestros vídeos hasta el final. No te despegues de nuestro canal. Gracias. La historia de Alil Ibrahim Ceyhan, uno de los cantantes favoritos de Turquía, sobre un misterioso anillo sacudió el mundo de la prensa rosa. El anillo con la inscripción SLA en el dedo del famoso cantante despertó gran curiosidad entre sus fans. Este accesorio especial, que aún no se sabe con quién está asociado, también ha atraído gran atención en las redes sociales. He aquí los detalles. El nombre de Alil Ibrahim Ceyhan no se cae de la agenda no sólo por su potente voz y sus exitosas canciones, sino también por su vida privada. Recientemente, el anillo con la inscripción SLA en el dedo del cantante atrajo todas las miradas. Aunque todavía no se ha hecho ninguna declaración oficial al público, los fans siguen de cerca esta situación. Las razones por las que el apuesto cantante lleva este anillo tan especial se han convertido en uno de los temas debatidos en los lobbies. Algunas fuentes afirman que el anillo no se limita a la palabra SLA del nombre, sino que probablemente tenga un significado y una historia profundos. Sin embargo, como estas afirmaciones no han recibido confirmación oficial, de momento hay que contentarse con especulaciones. Alil Ibrahim Ceyhan es un nombre que generalmente prefiere mantener su vida privada en privado. Por lo tanto, puede resultar difícil llegar a una información clara sobre el significado y el contexto del anillo en cuestión. Sin embargo, los fans no ocultan su emoción por este romántico detalle del famoso cantante. En las plataformas de las redes sociales se comparten muchas teorías y comentarios sobre el significado del anillo. Al parecer, este anillo con la inscripción SLA que Lili Ibrahim Ceyhan lleva en el dedo parece que dejará huella en la agenda de las revistas durante mucho tiempo. Mientras los fans y los ojos curiosos esperan futuras declaraciones sobre este accesorio especial del famoso cantante, los detalles de esta historia también se siguen con gran curiosidad. Permanece atento para enterarte al instante de las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Mantente informado activando las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos. Mantente sano. Adiós. ¡Sley верх, la historia devenidos! ¡Es un denito! absolvió ¡Suscríbete a nuestro canal